sin ningún tipo de señal, de alumbramiento de que se pueda resolver. Quien la llevan, de nueva cuenta, es la ciudadanía. Te presento la información. El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, José Zabalan Olasco, aseguró que debido a un 20% de retraso en la obra de salida a Salamanca, se realizará cambio en cuanto a la empresa encargada de la edificación del distribuidor vial. Notificarle a la empresa constructora que le voy a rescindir el contrato. Le tengo que avisar esta semana que se presente el lunes para su notificación. Él tiene un plazo para responderme. En ese sentido, indicó que la SCOP ha cumplido de manera íntegra en las diferentes problemáticas que ha informado la empresa. Sin embargo, dijo que ya no se puede hacer más, pues el retraso ha generado diversas repercusiones económicas, sociales y de tránsito. Hemos hecho todo lo posible. Les hemos resuelto todos los problemas. No les debemos un peso. Se les ha dado dinero, se les dio dinero por adelantado a la administración anterior que aún no aplican. Ya no podemos hacer más. Al cuestionarle de una fecha tentativa para la entrega de la obra, Zabala dijo que es complicado proporcionar una nueva fecha para la culminación. Sin embargo, el cambio de la empresa provocará un evidente retraso en el distribuidor vial. Este podría estar terminado quizá para el mes de diciembre o inicios del 2023. Más de 600 comercios del Centro Histórico de Morelia han sido afectados tras el plantón por parte de maestros de la CENTE. Se han perdido cerca de 9 millones de pesos. Una de las problemáticas que se han presentado a consecuencia del plantón instalado en las afueras de Palacio de Gobierno por parte de trabajadores de la CENTE ha sido el caos vial en la ciudad, afectando a miles de ciudadanos que se trasladan a diversas zonas del centro. Sin embargo, uno de los sectores que más se ha visto afectado es el del comercio. En entrevista para Grupo CB, de acuerdo con declaraciones del presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico, COVECHI, Alfonso Guerrero Guadarrama, mencionó que durante los últimos tres días han existido pérdidas del 50% de ingresos para los 600 comerciantes que se localizan en el centro de la ciudad, agregando a aquellos que se localizan cerca de la avenida Lázaro Cárdenas, sumando hasta 3.000 comerciantes afectados. Nuestras ventas han disminuido de una manera importante, especialmente el día de ayer, que fue un caos tremendo. Ayer tan solo bajaron nuestras ventas como un 50%. El lunes que se plantaron y hoy, que ha sido más tranquilo, pues más o menos en un 15%. Alfonso Guerrero aseguró que cada día han perdido cerca de los 2 millones de pesos. Sin embargo, el pasado miércoles 15 de junio, al perder la mitad de sus ventas, estimaron pérdidas de 6 millones de pesos, por lo que se han sumado pérdidas totales cercanas a los 10 millones de pesos, siendo una situación que ha afectado de manera directa e indirecta a miles de trabajadores. Son alrededor de 6 millones de pesos ayer y por los otros dos días alrededor de 2 millones de pesos. Estamos cerca de los 9 millones de pesos. Así directamente son alrededor de 600, indirectamente porque los efectos llegan hasta la avenida Lázaro Cárdenas, pues todo el sector comercial del centro histórico, somos 3.200. A todos nos afecta de una u otra manera. Ante esta situación de crisis, el presidente de Covechi comentó que es necesario regular las marchas y plantones, ya que este tipo de situaciones afecta de una manera grave a las familias de comerciantes, así como a los ciudadanos, señalando que deberían buscar maneras más creativas para manifestarse. Hasta el momento se señaló que en caso de que el plantón no concluya en poco tiempo, se buscará establecer diversos proyectos y estrategias que ayuden a evitar las pérdidas millonarias que está padeciendo este sector, ya que se argumentó esas actividades están hechas para dañar la economía del lugar. Con imágenes de Rodrigo Díaz, informó para Grupo CB Abigail Tavira. Bueno, ahí están los dos temas. Gilberto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buen inicio de semana. Buen inicio de fin de semana. Gracias, feliz. Muy bien. Muy buenos días. Un gran gusto saludarte también a ti, a todo lo de todo este agradable viernes. Gracias. ¿Qué opinión te merece? Bueno, unimos las dos notas porque, bueno, el retraso, ya lo comentamos con nuestros compañeros panelistas, el retraso de la obra de la salida de Salamanca y el evidente retraso también de la salida de Mil Cumbres. Pero bueno, todo esto y el colapso que genera, aunado a esto, el plantón del centro. Sin duda alguna, Félix, estamos viendo toma de decisiones tardías, una falta de acción por parte de la autoridad. En cuanto al tema de obras, no es la única circunstancia que han decidido terminar con los contratistas. Menos, por ejemplo, que hoy no se están entregando las placas a las ciudadanas y ciudadanos porque terminaron el contrato con el proveedor de las... de las... de las tarjetas, de las láminas, sí, claro. Entonces, traen un... perdón la palabra de desmadre, un desajuste terrible en todas las instituciones. No están tomando decisiones y tampoco están generando, obviamente, observaciones ante la Contraloría ni ante la Auditoría para poder decir, así recibo la obra, reparamos el tema, pero nos seguimos. Entonces, están tomando malas decisiones en el tema de las obras. Ojalá que lo corrijan de inmediato porque ya estamos, la ciudadanía, enfadados del tema del... pues, sin duda alguna, del congestionamiento vial que se hace. Y el tema del comercio, pues, no solo pega en el centro, también le pega a todos los que están alrededor de estas obras, tanto de Mil Cumbres como de Salidas Alamanca, porque hay muchos negocios que también han cerrado. La gente no se acerca. Eso genera justamente este tipo de bloqueos. La gente se asusta, no quiere acercarse ni al centro, no quiere acercarse a estas áreas de la salida de la ciudad. Y el tema del centro histórico, pues, no hay operatividad política. Siempre la Secretaría de Gobierno del Estado de Michoacán es la que, de manera inmediata, se sienta a dialogar con el Magisterio, pone soluciones sobre la mesa y hoy vemos que no hay esa operación política. Efímeras. Y eso, y eso, si no estamos contando, ay, joder, el bloqueo de calles, manifestaciones, marchas. Y mira, de verdad que hago un llamado a la ciudadanía a que el día de ayer, o sea, si no fuera suficiente, si no fuera suficiente, de repente hay escuelas que se ponen a hacer rallies, que se ponen a hacer como si fuéramos un pueblito de épocas coloniales. Pero bueno, ojalá que esto nos sirva de ejemplo, que el gobernador de verdad sepa resolver este tema, sepa y entienda que es una necesidad, que no castigando a la empresa, o sea, no es, ay, adiós, ya te rompo el con, córtalas, córtalas para siempre. No, lo que necesito yo hacer es resolver, resolver, ¿cómo lo resuelvo? Nosotros como medio de comunicación estamos generando esa presión mediática, ¿no? La gente también a través de las redes sociales también se está manifestando el hastío, el hartazgo ya es evidente. Pese a todo este panorama, ¿somos optimistas o no somos optimistas? Bueno, creo que el optimismo se nos está terminando como ciudadanía. Ya estamos un poco enfadados de estas obras inconclusas, de que no avancen las cosas. Por ejemplo, no es la misma acción que tomó el municipio cuando llegó y tomó el puente de Ciervo de la Nación, hizo auditoría, dijo, bueno, así lo encontré, vamos a repararlo, pero vamos a reactivarlo. Y diferente acá, que dicen, bueno, así lo encontré, ya no me caíste bien, ya no me gustó, ya no hay arreglo contigo, otra obra, otra empresa. Entonces, ¿cuánto va a implicar una nueva licitación? O sea, es como cuando vas, te cortas el cabello, el peluquero que te lo hizo mal, el nuevo va a decir, oye, pues esto está irreparable, ¿no? Oye, ¿y quién le va a pagar las quincenas atrasadas a los trabajadores de los cientos de locales comerciales? ¿Quién va a pagar las propinas de las camaristas, de los bell boy, de los meseros, de los cocineros, de los restaurantes, de las zonas aledañas al centro histórico que han perdido? La verdad es que... Eso no les importa. No, no les importa, la verdad. Ojalá que, insisto, si yo soy gobernador de Michoacán y tengo toda esta problemática encima, tengo a la gente ya desesperada, a los transportistas, todos con sus... Señor gobernador, ya termine las breadas obras, ¿no? Así es. De repente ahí grupos vecinos fueron a poner unas imágenes de unas tortuguitas. Yo hubiera puesto un mensaje un poquito más altisonante, fíjate, ¿no? Y en vez de una tortuguita hubiera puesto algo más... Más agresivo. Más agresivo, siendo alguna. Pero bueno, en manos del gobierno está el resolver. En nuestras manos, no. No, o sea, porque dicen, yo me pongo a chambear, ¿no? Yo hago mi jale. Está ahora sí completamente en manos del gobierno, del secretario de gobiernos, Carlos Torres Piña, de generar esa gestión de que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sé si ahí también le pueden traer al quite la federación. Oiga, no sé, alguien que le entre al quite, pero que ya veamos resultados. Que sale el gobernador a decir, ¿saben qué? Sí le rescindimos el contrato, pero a partir de hoy por la tarde, retoma el gobierno o retoma otra empresa en lo que se arreglan los temas legales para acabar lo más rápido posible. Pero nada más nos dejan en el, ah, sí, pues córtalas, córtalas, pues no. Además hay dinero de la federación metido en estas dos obras viales. La Secretaría Superior de la Federación no te perdona tiempo, no te perdona ni un solo centavo de espera, entonces... Como el SAT. Como el SAT. Por eso se complica más entender por qué están haciendo este tipo de situaciones. No sé si sea parte de una estrategia política para culpar a la anterior y decir, así nos dejó, pero bueno, así nos dejó, pero bueno, pues documenta, sanciona, pero avanza. Eso es lo importante. Para eso fueron electos, para que avancen. Así es, Gilberto. Pues te agradezco tu presencia aquí, tu análisis, palabras. Yo quiero cerrar con algo que es sumamente importante y que ya me ha tocado verlo. Afortunadamente no ser partícipe. Solamente testigo. El hartazgo de la ciudadanía en ciertos momentos del día con mala suerte, una mala coincidencia, se convierte en agresividad. Así es. Se convierte en hartazgo, el desgaste psicológico, emocional de las personas que están atrapadas en el tráfico, de aquellos que no recibieron su quincena porque no tuvieron venta. El señor que atropeó al normalista una ocasión. Las personas que dicen, ¿sabes qué? Bueno, ahí te va la camioneta, ¿no? ¿Qué pasó? Ayer, una nota importantísima el día de ayer. Cinco personas ejecutadas allá por el quinceo. Tres mujeres y dos menores de edad. ¿Qué pasa? Tengo deudas. Porque no hay trabajo, porque cerró mi negocio. ¿Qué pasa? Voy y le pido prestado a un fulano. Y él, de repente, no le puedo pagar. Y el fulano dice, ¿ah, si no me pagas? Pues, adiós a toda tu familia. ¿No? Fíjate. Es lamentable. Es lamentable. O no puedo trabajar, o no hay chamba, me meto en drogas. ¿No? ¿Y qué pasa? Ah, te metiste con quien no debías y acabo con tu familia. O sea, todo está conectado, a final de cuentas. O sea, ¿no te ha tocado ver personas que se están mentando a la madre, que se bajan del carro? ¿Qué traes? Pues que, por lo mismo que ya están desesperados. Desesperados, sin duda alguna, y generándose violencia y este tipo de actos. Félix, que, pues, a final de cuentas, la autoridad dice, yo estoy cómodo en el escritorio. Sí. Y no hago nada. Ya sancioné, ya le quité, ya le rescindí el contrato a la empresa. ¿Eh? Por malos, 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 malos. ¿Y qué? Mientras que, o sea, yo le digo a mi papá, papá, no le pites a la señora, no sabes si la señora va a sacar un machete. ¿No? Es real. O sea, no le pites, o sea, sí se metió, sí se cruzó, sí invadió tu carril, sí se metió a la mala, pero no le pites porque no sabes si el fulano que viene a un lado se va a bajar y nos va a plomear. Exacto. Ya ha pasado, por el amor de Dios. Fíjate, el daño colateral, que pocas veces se comenta. Pero bueno, Gilberto, gracias. Un gusto, Félix, gracias. Lo bueno es que Gilberto viene en patín del diablo y no tiene ningún problema para el tema de la movilidad. Vamos a una pausa y regresamos. Sí me dan ganas. En breve regresamos. CBS Noticia. CBS Michoacán.